...es el partido que se anda en campaña, siempre dice apoyo a los pobres y apoyo al campo. Y en estos tres años, yo sé que es difícil, yo sé que se trabaja, pero quisiéramos todos ver a los campesinos en un mejor nivel económico, en un mejor nivel de vida. ¿Qué le responde a estos campesinos? ¿Cómo se está trabajando? Con mucho gusto de poder responder. Yo creo que sí, los eslogan de los candidatos muchas veces, ni muchas de ellas, ni su prioridad, ni aparte, ni su competencia. Muchos de ellos dicen, vamos a darle más apoyo al campo. Eso es un eslogan político, yo creo que la realidad la vivimos nosotros diario. La realidad es una realidad de que el recurso nunca va a alcanzar para darles a nuestra gente realmente lo que se requiere en el campo. Es un recurso que tenemos en Guanajuato, no lo puedo llamar limitado, porque afortunadamente ha crecido, cuando llegamos aquí en 2006, en 2006, cuando entró el licenciado Juan Manuel Oliva, estábamos con un presupuesto de alrededor de los 250 millones de pesos, el año pasado tuvimos alrededor de 450 millones de pesos, ahora, ustedes saben, por la falta de recursos y todo lo que ha implicado esta recesión económica, tenemos alrededor de 377 millones de pesos, pero lo estamos haciendo y lo estamos duplicando, triplicando, lo estamos triplicando con la CONAVE, con sacar para el gobierno federal el paripaso que nosotros le llevamos a este, lo que metemos cada 15% del Estado, 75% de la Federación, antes metíamos otros 35%, lo que quiere decir que nos va a rendir más dinero, vamos a tener más dinero federal, no, nosotros no estamos metiendo más dinero, al contrario, nos da mucho más dinero porque tenemos programas estatales, como el de insumos, que es un programa que no existía, es decir que el de insumos son 50 millones de pesos 2007, 2008 y 2009, otros 50 millones de pesos, esperamos que 2010, son recursos para los que menos tienen, es para la gente que realmente lo necesita, le hacemos un préstamo, podemos decirlo entre comillas, para que siembren su parcela, para que la cultiven, después ese préstamo lo regresan, pero por el simple hecho de haberlo regresado, es como su premio, si los damos, a ellos los metemos en una caja, una caja de ahorro, para que esa caja de ahorro sea de ellos, es un ahorro de ellos, el que no puede retirarlo, y a ellos pueden financiar, ellos que no les cuesta el financiamiento, ese recurso de ellos, en lo que queramos que esa gente tenga. Sí, Daniel, entiendo que mucha gente quisiera, quisiera que le diéramos más, estamos apoyando a la gente que nos está solicitando, es decir que ahorita estamos con ventanillas abiertas, es una muy buena oportunidad, ahora tenemos, hasta el 31 de marzo, tenemos aperturadas ventanillas, en los 46 municipios, tenemos una ventanilla, la que le llaman de Procampo, o los CADERS, es donde están aperturadas, o, y también tenemos aquí en Celaya, una, que es la Secretaría de Desarrollo Protecuario, donde estamos recibiendo los proyectos de todo el Estado, de todo el Estado, y decir que al día de, ayer viernes, tenemos ya alrededor de 3 mil solicitudes ya recibidas, pero aquí, aparte de las que hablaban en los distritos, y todo, pues la gente está solicitando sus proyectos, y esperemos que les podamos responder, a la mayoría de la gente, con esos grandes proyectos que la gente necesita. Yo soy de Lidia, señor Secretario, que a veces no hay que darnos el pescado, sino la caña para pescar, ¿no? Estamos de acuerdo que, si los subsidios producían en el campo, sería muy difícil, pero, ¿por qué, en otras zonas del país, por ejemplo, Sinaloa, incluso en otros países, los campesinos no son gente pobre, como en México, y particularmente en Guanajuato, Secretario? Sí, bueno, en México y en Sinaloa, no es excepcional, en Sinaloa, quizás, es uno de los Estados que más recursos, se lleva, precisamente con los subsidios, o sea, en Sinaloa, ya cuando tuvimos, pues, hasta la Diputación Federal, nos dábamos cuenta precisamente cuántos recursos jalaba Sinaloa, los grandes, los grandes empresas de Sinaloa, eran muchos recursos. ¿Qué es lo que está pasando en México? Es una realidad, la realidad, alguien me preguntaba, alguna vez, que, ¿cuál era el problema de Guanajuato? El problema del campo de Guanajuato, y miren, Guanajuato y en México, se llama educación, y me dice, no, 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 el secretario entendió mal, y yo le dije, no, no, no le dije, no me quiere hablar de la educación, se parece el maestro de Osado, ¿no? No, no le dije, pues, ya en educación, me dice, a ver, no, no entendemos, sí, le digo, a la gente, la gente hay que capacitarla, la gente hay que educarla, la gente hay que decirle, porque tenemos una, una labranza tradicional, ya muy obsoleta, tenemos equipos obsoletos, tenemos la gente, ¿por qué no decir la gente ya grande, la gente vieja en el campo? Tenemos que cambiar la mentalidad, cambiar otros tipos de esquemas, metiendo nuevos equipos de labranza, metiendo labranza de conservación, ¿qué es eso? Es una labranza que ya no da cuenta la tierra, simplemente hay sembrados especiales, la puedes poner, el acolchadito mismo que te sobre los esquilmos, te dura más, te dura más el agua, produces mejor, y este, y guardas tu suelo, que también, también es, como que el suelo, si el suelo también se va, el suelo se, el suelo se, se echa, se vuela, se vuela, se va el suelo, y un centímetro de suelo, pues a los especies te dicen que duran cientos de años de recuperarse, o sea, no es tan fácil, pero un centímetro de suelo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una labranza sustentable, o sea, ¿y qué quiere decir eso? Pues que tenemos que meterle, más cuidar el agua, tecnificarla, creo que estamos haciendo, Guanajuato, decirte, que es el estado que más dinero le cuesta a la tecnificación del agua, nosotros una tercera parte, fácilmente le metemos, lo que es, lo que es este, a la tecnificación, tanto en parcelaria, como en los módulos, tú ves, la mayoría de los módulos aquí, uno de los módulos aquí en Guanajuato, la mayoría, ya están intubados, más del 50%, uno está al 97% ya, les falta por tiempo, se terminaría de intubarnos, ¿qué es lo que quiere decir? Estamos ahorrando agua, y eso es sustentable, es sustentabilidad, ya, ¿qué sigue? seguirle metiendo a la parcela, meterle su riego de expersión, su riego por goteo, son muy eficientes, eso es lo que necesitamos hacer, necesitamos meter nuevos, nuevos equipos de la branza, ya las cultivadas tradicionales, los equipos tradicionales tenemos que cambiar, a los de alta tecnología, eso es lo que tenemos que usar, y la otra realidad, es que el campo de Guanajuato, es un campo muy pequeño, pero estamos pulverizados, la propiedad aquí en Guanajuato, es de aproximadamente 4.85 hectáreas por persona, no lleva 5 hectáreas, imagínense, ¿qué hace una gente con 5 hectáreas y sin agua? Es imposible que viva la gente de eso, ha sido fácil, es imposible, no puede ser de no ser, no cerramos los ojos a esa realidad, y claro que los apoyamos a ellos, a estas personas, a los que menos tienen, pero esa gente tiene que buscar alternativas de trabajo, ellos son obreros, trabajan en algún otro lado, o mismo jornaleros, y se van a sembrar su tierra, en las tardes, o días que tengan libres, porque es una realidad, que el campo de Guanajuato, está muy compacto, en superficies muy chiquitas, y no se puede hacer una, en grandes extensiones, una producción extensiva,